Se me acaba el argumento Y la metodología Cada vez que se aparece frente a mí tu anatomía Porque este amor ya no entiende De consejos y razones Se alimenta de pretextos y le faltan pantalones Este amor no me permite estar en pie Porque ya está, me ha quebrado los talones Aunque me levante volveré a caer Si te acercas nada es útil para esta inútil Y frutas ciegas, sordos, mudas, sorpresas desde esta ruta Es todo lo que he sido Por fin me he convertido en una cosa que no hace Otra cosa más que amarte Pensante día y noche y no sé cómo olvidarte ¿Cuántas veces he intentado enterrarte en mi memoria? Y aunque dije ya no más es otra vez la misma historia Porque este amor siempre sabe Hacerme respirar profundo Ya me traje por la izquierda y de pelea con el mundo Si pudiera exorcitarme de tu voz Si pudiera escaparme de tu nombre Si pudiera arrancarme del corazón Y esconderme para no sentirme nuevamente Frutas ciegas, sordos, mudas, sorpresas desde esta ruta Es todo lo que he sido Por fin me he convertido en una cosa que no hace Otra cosa más que amarte Pensante día y noche y no sé cómo olvidarte Ya, 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 ya Ya, 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 ya Eres la flaca fea, desdueñada Torpe toda la inmedia, desquiciada Completamente descontrolada Tú tienes fe y no me dices nada Ven, se me vuelve la cabeza unido Veme solamente por moto ni hacia su estilo Y no me escuchas, lo que te digo, mira que es lo que va a suceder contigo Bruta, ciega, sordo, muda, torpe, traste, testada No he estado enloquecido, por fin me he convertido en una cosa que no hace, otra cosa más que amarte Piensa en ti día y noche y no sé cómo olvidarte Bruta, ciega, sordo, muda, torpe, traste, testada No he estado enloquecido, por fin me he convertido en una cosa que no hace, otra cosa más que amarte Piensa en ti día y noche y no sé cómo olvidarte Bruta, ciega, sordo, muda, torpe, traste, testada No he estado enloquecido, por fin me he convertido en una cosa que no hace, otra cosa más que amarte Piensa en ti día y noche y no sé cómo olvidarte Bruta, ciega, sordo, muda, torpe, traste, testada No he estado enloquecido, por fin me he convertido en una cosa que no hace, otra cosa más que amarte